En conversación con el Director Departamental de Educación, licenciado Celso Ramírez, compartió con nosotros las últimas disposiciones ministeriales con respecto a los traslados. Son situaciones que ahora ha tomado de alguna manera también decisión la Dirección General del Primer y Segundo Ciclo, así también los del nivel medio, para poder posibilitar y facilitar a las familias que tienen sus hijos inscritos o matriculados en las instituciones de esa gestión para poder ser trasladados a las escuelas oficiales del Estado, en donde hoy actualmente se está dando clases a distancia y utilizando sistemas virtuales. Hay un formulario de manera administrativa que tienen las supervisiones administrativas de todo el departamento y a nivel país también, en donde la persona interesada puede rellenar ese formulario, presentar a la supervisión administrativa directamente, y estos realizan los trámites a través del registro único del estudiante, ya prácticamente desde su usuario mismo puede realizar eso, el estudiante, el director de la institución y también el supervisor. Y por último se envía eso al nivel para que pueda formalizar nada más el traslado del estudiante en este año lectivo 2020. Puede imprimir el material desde su plataforma, el registro único del estudiante, y eso puede informar a la supervisión, ya sea de la región que le corresponda. Por ejemplo, en Encarnación tenemos región 3, que está a cargo de la señora Margarita Valena de Monzón, la región 14 a cargo del señor Rolando Castillo, y la región 13 a cargo del señor Víctor Almoa. Los números telefónicos podríamos facilitarles posteriormente, pero en principio cualquier situación que se pueda dar, aquí en la dirección departamental también nosotros podemos ayudar. Mencionó que el MEC puso a disposición el procedimiento para traslado de estudiantes de colegios y escuelas privadas y subvencionadas a instituciones públicas a través de su portal digital.